¡Oh! Y si no puedo entrar así en tu vida Al menos déjame soñar que eres mía Quiero ser, quiero ser tu héroe Quiero ser, héroe de tu sueño Fantástico y loco, aquel que no puedes tocar ¿Quieres ser protagonista de tu historia predilecta? Y soñar que no es un sueño lo que a veces te despierta Y si no puedo entrar así en tu vida Al menos déjame soñar que eres mía Quiero ser, quiero ser tu héroe Quiero ser, héroe de tu sueño Quiero ser, quiero ser tu héroe El héroe de tu sueño Fantástico y loco Aquel que no puedes contar Quiero ser, quiero ser tu héroe La, 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 la ¡Gracias por ver el video!